No hablen, hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Saludos, aquí ando con la tita, saluditos, saluditos, aquí andamos, aquí andamos, aquí ando solita, 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 cambio de look, cambio de look mía, cambio de look Les voy a enseñar mi cambio de look, ay no, no van a soportar, no van a soportar que estoy pelona, no se crean, no sé Mi cambio de look, ¿qué opinas? ¿Que me voy a ver bonita con el cambio de look? Oh no, oh no, oh sí me voy a ver bonita con el cambio de look que me voy a hacer Es que era como que me veían los vecinos, no pero esa chica es, es tu pelo real Y ya me estaba quedando pelona de aquí porque, este, un día me jalaron así y pum se me salieron los pelitos de aquí Y no, y no, vamos a dejar que se conecten más personitas, compartan y den listo arriba para poder enseñarles mi look final Mi look, vean, ando con esta pero Saluditos, saluditos, saluditos Hasta anda la tita Aquí anda la tita Allá andamos sentadas Aquí andamos sentadas, compartan y den listo arriba Compartan, compartan Compartan, compartan Diga tita Ahorita llega Don Elote Ahorita llega, a ver si me quedo para ver, hacerles un videito De Don Elote De Don Elote ¿Por qué le dirán Don Elote? Don Ticiclo Don Ticiclo, Don Elote, Don ¡Ah! Dos mujeres Mira, se iba a mirar la de esta mano No, se iba a mirar el perro Compartan y den listo arriba Para enseñarles mi look final Mi look, ay no, no van a soportar No van a soportar No van a soportar Aunque no se me vea No, no van a ver el estilo Solamente si tú compartes para Para que vean mi look Mi look, mi look Vamos a dejar que se conecten más personitas Para enseñarles mi look Mi look Soporten Soporten, soporten Soporten Y le entrego las pestañas moradas Moradota Moradas La que coronan a la reina de la tierra Saludos a la reina de la tierra Saludito Saludito, saludito Aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos No se me ve el cambio de look Drástico ¿Qué me ven de raro? Le traigo las pestañas moradas Que no van a soportar Aquí andamos Todo al 100% Nice Compartan y den listo arriba Ay no Dios mío Vamos a ver Que compartan Compartan y den listo arriba Para que me vean Mi pelo Mi pelo Nora no cuida Al jacalito Y Y aquí andamos Compartan y den listo arriba Para que vean mi look Final de una chica bonita Preciosa Preciosa De tres añitos De tres añitos De dos Nomás les voy a dar así como un pelito Un pelito No se ve No se ve Saluditos Aquí andamos Soporta Y tras Compartan y den listo arriba Para poder ver mi look final Les voy a enseñar un poquito Un poquito Un poquito Ay Ay se me va a caer Se me va a caer Ay no Compartan y den listo arriba Aquí ando con la tita La tita Aquí andamos Aquí andamos Bien tranquilo Aquí andamos 100% Bien Así bien bonito Gracias Que guapa Gracias Gracias Ay Traigo el suéter de la tita El suéter de la tita Lo traigo aquí en la cabeza Pero así para que me vean O tú Para que vean Mi cambio de look No van a soportar No van a soportar No van a soportar No van a soportar Compartan y den listo Ah ya les voy a enseñar Ya les voy a enseñar Ya les voy a enseñar Vean 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 mi cambio de look Vean 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 Ay no Que dirá la gente Que dirá Así A ver Así para que se vea la tita Para que se vea la tita A ver Ya me voy a enseñar Mi cambio de look Al cabo ya me dieron todo Así con la tita A ver Pongo algo que se tenga Ahí está Dejen Espérenme Un poquito No se salga No se salga Ando como ando Para que no se me va a caer El cambio de look El cambio de look Bonito A ver A ver A ver Así que salga la tita Y yo también Que salga la tita Y yo también que salga Vean 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 mi cambio de look Ay no me lo quiero quitar Vean Voila Ando pelines Traigo una peluca negra Ah no es mi pelo real Vean Vean mi pelo Ay no Ay no Dicen que me veo más bonita Con el pelo negro Me veo más bonita Con el pelo negro Y soporte Vean Raíz de una chavita Es mi pelo real Vean Hasta ahí me creció Vean Vean No soportó la tita No soportaba mi pelo largo Vean 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 No me lo he hecho Para Ay yo uso un shampoo Bien bueno Y si quieres se los vendo Pero Dígame Cuando quieren que Ay no Ay miren vean Vean Está muy largo Vean Hasta acá me crece el cabello Vean Es raíz normal Es raíz normal Ya vean ¿Cuál pelona? ¿Cuál pelona? Pelona Pelona Nunca Pelona Nunca me voy a ver pelona Nunca me voy a ver pelona Vean Vean No más que la otra Dije Ay no Dije Estaba diciendo Estaba diciendo A mis vecinos No pues que me voy a pintar el pelo Así como para Porque piensan mis vecinos Que es mi pelo real Pero no es mi pelo real Ay aquí donde se pinta Es peluca Pero mi vecino Yo creo que piensa Que es un pelo real Porque O sea Fíjeme Porque dije Ay me voy a pintar el pelo Y me voy a poner estensiones Yo así de que De que muy malvada Así de que Ay si me voy a poner peluca No me voy a poner peluca Yo pinto peluca Y me voy a poner estensiones Así Para que los vecinos Digan que soy pelo real Porque se ve Muchos me han dicho Ay yo pensaba que era tu pelo Y así Y me lo acaritan Y así Bien así Bien bonito Bien bonito Y que opina ¿Qué opina usted? ¿Qué opina de mi pelo largo? De Rapunzel De una chavita rapunzelada Ay este está más largo Vean Espérate Espérate Este me llega Hasta aquí Ay no El otro hasta cuando me llegó Me llega hasta aquí Me llega hasta aquí Vean Vean Me llega hasta aquí Y no soportaron Se atacaron Soporten Y si no Operenten Y si no Operenten Operenten No soportaban Mi cabello No soportaban Mi pelo Y si quieren Que ¿Cuál es La receta Para mi cabello Para mi pelo? Pueden decirme Ay ya te creció Bien bonito Y así Díganme comentarios Bonitos Que les doy Mi receta De mi pelo Que ya me creció Muy largo Por cierto Hasta aquí Vean ¿Qué opinan ustedes? Que me veo Creciota Qué bonita Gracias Ay se me cae No sé De qué Vean 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 cabellote Cabello De mujer De una Verdadera Chavita Ahorita venían Ay ¿Por qué hablas así? Porque venían así Grabando así De que Ay Ay así Y me dicen así Que joder ¿Por qué hablas así? Le dije Pues yo quiero hablar Como yo quiera Porque quiero así hablar Fuerte como yo quiera Por si una niña me dijo Dije yo voy a hablar Como yo quiera Y ni modo Y ni modo Y ni modo Y la que Y la que soporta Tras Culebra Tras Nomás que Aquí ando con el cabello Vean Esta si no la voy a planchar No la planchó Pero porque no tengo planchada Pero dicen Ay mucho la planchaba Pero no la planchaba Vean Es la pelota Es que tita La que es bonita Es bonita Tita No se forda Mítica No se forda Tanto el pelo Si tita Te va a dar Igual Al dato Bien pelona Oh Oh Se me ve bien Bien bonita Bien preciosa Bien bonita Bien rapunzel Dedita arriba Dame la reana Dedita arriba Y compartan Cambio la pelota Cambio de pelo De pelo Gracias Huele rico Huele a rosa pastel Ay es una canción Es una canción Muchos Tita Que opina Ahorita le estaba diciendo A la tita Que opina De que Me dicen que me voy a ir al infierno Tita Me voy a quemar Yo verdad Yo me voy a quemar Yo me voy a quemar No te vas a quemar Tú Le hubiera contestado Todos los vamos a quemar Todos los vamos a ir al infierno Porque todos tenemos pecados Como dicen Que tire la primera piedra El que no tenga Es que esté libre de pecados Pues yo Pues todos tenemos pecados Hasta usted Hasta yo Hasta los perritos Hasta los perros Tienen pecado De que se salen Y Y se salen Se salen y se salen Eso ya es un pecado De que se salgan a la calle Hizo pecados Estos Niñitos Bebes ¿Les quiere que les enseñe un perrito? Me enseñas a mi perrito Ay mira que bonito Mi niño Vean Que gorila Vean esa gorila Me acuerdo que me rompieron La fuente Valió la pena Romperse la fuente Aquí ¿Aquí se la rompió? Sí Se me llenó de pipi Aquí la perra Ay Dios Ay Así de acá Así de acá Pero andaba muy Muy así Muy así Muy bonita Aquí anda mi tita Bien bonita Ella Un día la voy a peinar Así como Porque ella me decía Siempre cuando salimos A las quinceañeras La tita Le hago su peinado Así de De levantito Así Cuando lo vamos a robar Los Ah el día que lo robamos Este Eso El día que lo robamos Este Yo me lo quería llevar Pero se lo ganó Este Yo le dije Dame al que sea el espejo Tita El espejo Al que sea No me quiso ni dar El espejo Mijo Nada No me quiso dar Nada Nada O un día que no apareció Y también Aquel Enseñen 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 Vean Vean Este también me lo ganó Es que el que va primero A la mesa Se lo gana Yo quería uno Me gustó Un drama Tita Si fue a misa Tita Digan que si fue a misa Sí fue a misa Digan que si No pero si fue vestida de mí Fue a misa Pero Este ni fue usted tampoco Tita No fuimos a la misa Porque estaba lejos No fuimos a la misa Y se trajo Y se trajo Los platos Se trajo Se trajo Todo Se trajo Todo Yo quisiera Así como que Muy bonita Ya voy a transmitir A las 8 para que se conecten Aquí Viendo a Bryana Así Así Bien bonita Con la tita Aquí ando peinando Aquí bonita Vea tita Y ¿Cuántos con la tita? ¿Cuántos con la tita? ¿Qué más son? Son las 8 20 No sé No sé Aquí ando Aquí ando No sé No estoy quedando Léanme en los comentarios Aquí ando bien Aquí ando bien Bien bonita Bien bonita Salud Salud Saludos Saluditos 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 Ahí dice la persona Aquí andamos Aquí andamos Adiós Adiós Bye Es que vino Visita Adiós 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 Así de que adiós 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 Vean este drástico cambio Veanme Uy qué bonita me veo Me veo así bien bonita Bien bonita Gracias Qué bonita me veo Vamos Vamos Si te quieres Ay ¿Quién? Melissa Melissa Pues dime dónde Pa' ir Ah yo quisiera uñas O puedes venir a mi casa Y si vas a domicilio Es calle San Antonio 118 Fraccionamiento San Juan Y si gustas ir ahí a mi casa A veces nomás Estoy Puedes mandarle Ay se me cayó el cepillo Ay es que yo si quiero uñas Amiga Quiero uñas Así súper A mi me gustan las uñas largas Nomás dime Ahí dice Nomás dime En el fraccionamiento San Juan Calle San Es Fraccionamiento San Juan Fraccionamiento San Juan Calle San Antonio 118 Fraccionamiento San Juan Calle San Antonio 118 Somos vecinos Ay no te conozco A ver vamos a ver Ahorita ve a mi casa Ay quién será A ver somos vecinos Somos vecinos Pues háblame Dime Ay hola 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 Y ya dime Yo soy la de las uñas O puedes ir ahorita Que vaya a mi casa Ay yo vine emocionada Y si me pones uñas Ay te agradece Saludos a mi mamá Mi tía No mi mamá Saluditos a A la abuelita A Pili Medina A Pili Ay sí Pili Medina Sí Saluditos a Pili Medina Saluditos Saluditos a Ángela Aquí anda también Ángelita Aquí anda mi prima Ay no Nomás que no quiero salir Ahí me está ayudando Y saluditos a A mi prima Vanessa Y así todos los trucos Y así todos los trucos No es que Y si quieren así Regalarme una peluca Lo que ustedes saben De su corazón Pueden regalármela Te me harían más feliz Me harían más feliz Así de que yo Así tal y con las pelucas Así Pobrecita Nomás que Déjenlo más De lo acomodo Ay tú Cajé de este otro Ay Ya lo sé Nomás dime Si cuando Te pase Mi adicción Y te pongo Y le esperes Cuando se ve La prepa Cuando No Ya Pues puede ser En esta semana O puedes ir Ahí a mi casa Nomás dime Y ya vamos O no sé O dime O ve a mi casa Y te espero Ahí O dime O no sé Dime Puedes ir a mi casa Si Si la han visto A mi casa Es para Raccionamiento San Juan Raccionamiento San Juan Calle San Antonio 118 Si pero Mientras Dime Dime Que le marque Mi mamá Mi hijita Porque Aquí ando yo Bien bonita Bien bonita Ay gracias Gracias ¿Quién es? Ok Yo voy A tu casa A ver Vamos a ver A ver Ahorita me meto A investigar A ver Si las conozco A ver Si la he visto Nomás Dígame Nomás Puedes ir a mi casa Y cuando Quieres Estoy Nomás Dime El día Esta semana Estoy Mañana Voy a estar Disponible Cuando quieras Ahí Ahí está Es San Antonio 118 Si está Están Marcando mi Llamas Y aquí andamos Haciendo Es que se iba a cortar Porque No se cortó Porque ¿Qué decía? Que se iba a cortar Porque Fallos ¿Quién sabe Por la música? Y la que ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Dime Saludos María de luz Nadie Tiene Aquí Respeto Pobrecita Tras Culebra Bum 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 Y si Meme 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 Aquí nadie Tiene Mi Sampo Este Nomás La gente Que me Quiere Aquí Gracias A ellos Que he Cumplido Mis sueños Cuéntanos Algo Porque Está Saliendo La gente A ver ¿Qué les cuento? Ande Pues ¿Qué creen? Un señor Así les dije Anoche Me estaba diciendo Que viniera Y Y yo me quedé Así de que De que ¿Qué? ¿Qué? Y no le hice caso Y saqué mi voz De hombre Porque cuando En estos casos Saco mi voz Así gruesa Y ahorita Y ahorita Fui aquí Viene A revisar Porque se robaron Se robaron Las tarimas Aquí la gente Lo rogaron Las tarimas No se puede confiar De la gente No sé Cómo va a ser Mi cuarto Se robaron Las tarimas Eran poquitas Era lo bueno Y Y Un señor Ahorita me habló Porque Le habló a mi mamá ¿Verdad? Le dijo Oiga venga ¿Cuántos años Tiene su hija? Me dijo así Ahorita aquí vamos Un viejo de acá ¿Qué está viendo? Me dijo ven Le dijo venga señora Y yo dije Pues para que la va a querer Le va a dar También más Porque él dijo Le robaron sus tarimas Y haga de cuenta Que le dijo Venga señora ¿Cuántos años Tiene su hija? Le preguntó Y le dijo Que si estaba casada Y yo ¿Yo qué? Dijo ¿Está casada Su hija? No Primo dijo ¿Cuántos años Tiene su hijo? Le dijo Mi mamá Está casada Y yo ¿Qué? A mis 14 años Estaba Por favor Y el muchacho Como que le quería Vender tarimas Pero le dijo Mi mamá No No gracias Porque Dijo Ya lo robaron Y así mi mamá Le dije Ay no Morre gente robatera No se puede confiar En una Dije Le grite a los cuatro minutos No se puede confiar En la gente Porque aquí es todo Y así Como que Dije No Mamá A la otra Me van a quemar Ahí Me van a quemar Como una piñata Y como que el señor Quería darles las tarimas En cambio de otra cosa En cambio de que yo Pues ya sabe Como Arreglando Como vendiéndome a mi Más o menos Así quería Que yo Ella Mi mamá Le iba a dar las tarimas Y en cambio Pues ya sabe Tener relaciones Con el Con el muchacho Señor No se que sea Pero hablé así fuerte Hablé así fuerte Y se sacó así de qué Habló así Amá ya vámonos Ya vámonos Y se asustó Y se sacó así de qué De qué Y pero dijo Aquí Aquí se las vendo yo Porque mañana se las van a vender Le dije Amá ya no andes confiando En la gente Porque en la gente No se confía Porque Los ha pasado Esas dos tranzas De que se han robado Y luego De un señor Que acomodó todo mal Y no No se debe de confiar Uno en la gente Y mi mamá Como es buena gente Le digo No le digo Le digo Ya no confía en la gente De aquí Amá Nosotros vamos a llevarlos Ay de que Hola buenas tardes Buenas noches Y así Pero de que así Meterlos mucho Porque Mi mamá es de que Luego luego Es de que no se Agarra mucha confianza Y así No se Digo Amá no le agares confianza Porque en una de esas Hasta los pueden hacer algo O no sabemos Cómo es la gente Batita No sabemos Cómo es la gente De pediglosa Que me haga algo Imagínense que Un día que me quede ahí Y que me Se metan a robar No Por eso me la llevo así De que Hola Hola Me dicen amiguita Amiguita Hola 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 Porque imagínense Donde me haga algo Voy a hablar ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No No porque Ya no Ya está Mi mamá Y aquí andamos Y aquí andamos Los lentes Gucci Los lentes Gucci ¿Qué? Los lentes Gucci Los lentes Prada Mi chica Le digo Le digo Mi chica Bien bonita Bien bonita Con su lente ¿Cómo ven? Me tengo que cuidar mucho Yo me tiro mucho Ay no Porque cada gente Que no Que no Se mete No sabemos Que piense la gente De los otros Porque Hay muchos Mañosos Que hay Y aquí andas Ay no Tita Cuídeme mucho Cuídeme mucho Bebé Y saluditos A ver ¿Dónde está? A ver La tita Gracias Gracias Ahí está Arriba Llamero 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 Y aquí andamos Pero Me puse así De que Le dije A mamá Ya vámonos 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 Porque yo dije Donde los agarre Y quería Que Quién sabe Que quería dinero Le dije Le dije No Ahorita no Y así Le dije No Ahorita no tenemos Así Así Porque la gente Es así De que Agarra Luego Luego Con Y dije Donde los haga Porque era Drogadicto Y era Con toda Esfera Drogadicto Y me estaba Diciendo Dice Donde me Me quiera vender Mi mamá Por una No Mi mamá Le dije No Le dije No Ya no Agarre Confianza Y si le agarre Dijo No Ya no voy a Agarre Confianza Aunque No No es Esa La Le dije A mamá Porque si Le dije Ya vámonos Así Le dije Así Pero le dije No andas Agarrando Menos Porque No sabemos Con quien nos No sabemos Acá anda la chita Saludos Saluditos No me están No me están No me están No me están Aquí anda la chita Ahorita viene Noticito Noticito Y te lo Con esto No veo Así de cerquita Así veo Usted De cerquita No ve Pero no se me hacen Fuertes Así de que Ay no veo Así con No veo La pantalla Veo borroso Así de que Dímelo A mis bonitas Preciosas Bebes ¿Se quiere sentar No Necesito Saludos 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 Gracias Saludos Saludos Gracias Gracias Compartan 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 Y está arriba Ahí está arriba Ahí está arriba Ahí está arriba ¿Dónde? Una historia Ah ¿Dónde? No Ah Conté una historia Conté una historia Una historia Ah Me acuerdo Ah Hace mucho Yo iba caminando Pero era niño Y hagan de cuenta Que No manches Este Se vía Venía yo caminando Normal Venía de con aquí De con la tita Y venía Yo vi a alguien Y me seguía Dije ¿Por qué me hacía? Yo vi a mirar Y era un señor Que venía en una bici Venía en una bici Venía así como que Viendo a ver Si no venía Ya eran como las once Porque a veces Venía con una amiga Y me iba como las once Ella me acompañaba A teléfono Y le dije Ahora no No, no No vengas Porque es un peligro Para Para exponer a mis amigas Le dije No vengas Y le dije Ya me fui solo Y iba un señor De la bici Pobrecito Dije Donde se me haga algo Agarro una piedra O no sé Grito Así Toco Toco La puerta Así Pero venía siguiéndome Vean Hasta que no sé Que venía contestando Así de que Hablando No sigo No sigo No vas a meter Estaban Compártanme Estaban Venía así De que Amas Si ahorita voy Aquí vengo caminando O me vas a encontrar Así le decía No pues Así en esos momentos Ustedes que se sientan así O que las vengan Siguiendo Algo Empiecen a agarrar Su teléfono Y como que Como que suena O así O así Hola bueno Así buenas tardes Buenas noches O así Amas Aquí vengo Así Así Porque así Hasta del día Pueden decir Aquí vengo Por aquí Me quieres encontrar O algo O si Trae un saldo Pueden marcarle A su mamá No pues Amas Está Así de que Ahí voy Ahí voy Y es que Una personita Así viene Por su Díganme Es pasito Viene atrás de mí Y Tiene que venir No pero ese día No traía nada Yo haciéndole Así como de que Bueno amas Bueno Sí aquí vengo Aquí vengo Aquí vengo Aquí vengo Pero ay no Tantas cosas Que me ha pasado Muchas cosas Y también ahorita Eso yo me quiero Que es nuevo Y no Ya no va a agarrar Confianza Ya no Sean tan confiadas Ustedes Tampoco Porque no sabe Con qué nos topamos No saben Como son las personas Y ya saben Aquí andamos 100% bien 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 Y ahorita Nos vamos a despedir Otros dos minutitos Otros vamos a ver A ver si viene Un tiki Si no Corto la transmisión Y en otra Y hasta mañana A transmito A esta misma hora Como a las Ocho A las ocho En punto voy a transmitir Para que los que me quieran ver Compártan Y en el dedito arriba Para que más personas Los vean Allá Una tarde No vamos a andar Allá vamos a andar Para que vean Que van a demostrar Vea tita Mi tita Va a ayudar Va a ayudar Diga No O si No Andas Diga adiós Tita Diga Hasta mañana Den dedito arriba Compartan Hasta mañana Bye Bye Vea mi cambio de look A ver Vamos a ver Si ya se va a hablar Llama Pues te lo estoy dando Mi mamá Y con la esquina Si porque No me quiero ir solita Porque Va a pasar lo mismo De la otra vez De ayer O de Ya no Menos porque soy Mujercita Y no voy a andar sola Ahora si me carrerean Y se me cae la peluca Adiós Hasta mañana Que descansen Guanchilo De tu morro Bye 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 Bye